Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. En este video le voy a estar enseñando cómo reparar una barda que se cayó para un lado. Quédese mirándose al final para que no se pierda ningún detalle de cómo usted también puede reparar algo así. En este video le voy a estar enseñando cómo reparar una barda que se cayó para un lado. Porque está apoyada por las plantas. Lo único que vamos a usar para reemplazar todo esto son unas bolsas de cemento y unos barrotes de 4x4 que son pressure treated. Y lo que va a querer hacer para poder reparar todo esto es comenzar a remover la parte de la barda que se cayó toda. Lo bueno que aquí donde comienza la barda más alta ahí fue donde se detuvo o donde paró lo que se cayó. Y aquí vamos a quitarlo sección por sección para poder ahorrarse lo más dinero posible. Yo le recomiendo que tenga mucho cuidado cuando comience a remover la barda existente para poder preservar cada uno de los panels, los fence panels como ve aquí. Todavía están en muy buenas condiciones, están sólidos, no se han podrido. Aunque sí está un poco sucio y le hace falta algo de mantenimiento, lo podemos arreglar o limpiar después. Ya que quitamos aquí los panels de barda, vamos a cortar unas plantas que están ahí. Si hay algo que le estorba, le recomiendo que lo limpie, lo apode, trate de limpiar todo el área de su trabajo para que pueda trabajar lo más cómodamente. Y pues esto fue perfecto porque ya era tiempo de limpiar aquí esta parte. Después de todo lo que es el otoño y se caen las hojas, pues es bueno tener toda la yarda limpia. Y ahorita estamos escarbando alrededor de los postes viejos y esto es muy importante hacerlo porque la razón que la barda anterior se cayó fue porque los postes de soporte que van hacia adentro del piso, esos se habían podrido. Y ahorita es lo que estamos haciendo. Aquí está uno de los otros postes que estaba envuelto con concreto, pero ya el poste ya estaba podrido y por eso se cayó todo. Creo que eran como tres postes en total, uno en las orillas y dos en las orillas y uno aquí en medio. Y para repararlo esto y que le dure muchísimo tiempo, yo le recomiendo que remueva esos postes de concreto. Y para hacer esto lo estamos quitando con una vara de metal bien grande y así nos podemos meter ahí y como en este caso ya pudimos quitar este poste que estaba ahí metido. Ahí se puede ver la madera de arriba que ya estaba, podría, se quebró todo y abajo pues tiene todo el concreto. Todo ese concreto lo vamos a quebrar y lo vamos a reusar para meterlo de pedacitos ahí en el hoyo para el nuevo poste. Lo vamos a meter ahí para soportarlo y vamos a meterle nuevo concreto fresco de ese concreto que se seca bien rápido. Porque ahorita comenzamos a trabajar en esto en la tarde, hicimos otro trabajo en la mañana. De hecho hicimos dos trabajitos en la mañana y ahorita ya comenzamos un poco más tarde y por eso compré el concreto que se seca bien rápido. Le llaman el Fast Setting Concrete. Y ahorita ya compré también los nuevos postes 4x4 que son Pressure Treated. Estos son especial para poder soportar bardas de madera. Ya colocamos los tres postes ahí solamente para presentarlos. Ahorita vamos a preparar el hoyo un poco mejor. Pero antes de eso, lo que va a querer hacer también es quitar las plaquitas de metal que están en las orillas de cada uno de los 4x4. Donde detiene cada uno de los fence panels. Como ve aquí estamos usando un crowbar chiquito con un martillo. Y solamente ahí lo va quitando hasta que se salga. Y esto también va a querer tener mucho cuidado porque usted puede quitarlo y quebrarlo y todo eso, pero va a tener que comprar nuevos. Y en nuestro caso, pues quisimos hacerlo de la manera más económica y eficiente. Y por eso, gracias a Dios, quitamos todo con cuidado y lo pudimos reutilizar. Ahorita ya estamos presentando los mismos fence panels. Va a querer ponerlos igual en la misma posición y en el mismo lugar para que todo quede igual como estaba antes. Pero mucho mejor porque va a estar reenforzado. Y ya estamos usando las mismas plaquitas como ve ahí. Esas las metemos, las sujetamos al barrote existente con unos clavos especiales para madera. Y es lo que estamos haciendo ahorita. Ya pusimos la placa de arriba. Vamos a ponerla de acá abajo. Y estos metales es lo que sostiene los barrotes de 2x4. Cuando lo pone ahí se sujeta y abajito tiene como un metal que sale y ahí es donde descansa el 2x4. Entonces, por eso ahí lo estamos metiendo. Y ya cuando esté bien sujetado al barrote estas plaquitas, ahora sí vamos a poder volver a poner el fence panel. Y los 2x4 ahí van a descansar en estas plaquitas de metal. Así que todas las partes que estaban antes las estamos reusando. Creo que en el proceso cuando quitamos todo esto, solamente se quebró un fence panel chiquito, pero fue algo leve. Y eso pues no era ningún problema. Y ahorita ya estamos metiendo, mire, la misma fence panel. Y siempre es bueno tener un ayudante porque en este caso, nuestro otro ayudante va a levantarlo del otro lado. Y lo va a empujar para que se meta bien ahí en la placa. Y la manera más fácil para volver a poner el fence panel para que no batalle es que va a querer ponerlo allí y atornillarlo temporalmente para que se sujete y se quede y ya no se caiga. Y ahorita vamos a poner este otro 4x4. Básicamente vamos a rearmar toda la fence panel antes de echar el concreto. Y lo vamos a sujetar ahí solamente con unos tornillos para que se quede. Y los barrotes estos de 4x4 que están altos, lo vamos a sujetar ahí con unos pedazos de concreto, como les dije. Ya quebramos las bolas de concreto y ya se hicieron pedacitos. Y esos pedacitos los metimos ahí abajo en el hoyo para que puedan sostener y más o menos ahí que quede el barrote bien parado. Y así podemos seguir trabajando, armando toda la barda y asegurando obviamente que quede derechito al nivel y todo. Ya después de que pongamos todos los fence panels ahí, como estamos poniendo ya el segundo panel en los mismos brackets que colocamos ahí en el poste. Ahorita vamos a limpiar, como les digo siempre es bueno limpiar todo ahí, la tierra, el lodo, lo que sea. Para que no estorbe al momento que vaya a poner el fence panel ahí en su propio lugar. Así que esto es muy importante, limpia el área todo bien, quite la tierra, el lodo, ya que lo limpia. Ahora sí ya pudimos colocar esta sección de nuevo donde estaba antes. Lo vamos a poner ahí en ese lado y luego acá en el otro vamos a volver a parar ahí el 4x4 para que quede en posición. Luego pues vamos a meter ahí los brackets, sostener ahí los 2x4s, limpiar lo que se tenga que limpiar. Y poco a poco pues ir armando. Como vean ahí tenemos unos fence panels ahí abajo que como que los tuvimos que quitar para el acceso. Pero ya después los vamos a volver a poner. Y ya que esté todo en posición alineado y bien, todo derechito, ahora sí, con mucha facilidad, podemos mixtear el cemento en una carretilla. Y lo estamos metiendo ahí en los hoyos, compactándolo bien. Y ahí está, mire, ya está quedando bien derechito, todo perfecto, alineado. Pero esta barda va a durar muchos más años y más tiempo porque la mera verdad le metimos más concreto abajo en el hoyo y ya lo exceso del poste lo cortamos al nivel de la barda. Y así es como quedó la reparación completa. Así que así es como usted también puede reparar una barda que se haya caído por unos postes que se pudrieron. Quitarla y temporalmente, ¿verdad? Y luego volver a ponerla y sujetarla con estos postes. Y ahora sí, pues le va a durar por muchos años más. Y no se va a tener que preocupar de que va a volver a caerse ni nada de eso porque está el trabajo bien hecho. Ahí como puede ver están los brackets, todos los postes, los 2x4s, pero ya con sus nuevos 3 postes de pressure treated. Espero que le haya gustado este video. Considere suscribirse a nuestro canal de YouTube y active la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video que vamos a estar subiendo. En la descripción abajo voy a dejar varios enlaces de herramientas y materiales que recomendamos para hacer este tipo de trabajo. Muchas gracias por apoyar nuestro canal y mirar este video hasta el final. Que Dios me los bendiga y ahí nos estamos mirando en el próximo proyecto. Gracias. Gracias.